Una entrevista con el Ministro de Educación, Esteban Bullrich. Hubo muchas novedades en materia de educación y en realidad en el tema de convivencia en el ámbito escolar. Fabián Rubino, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Un hecho que casi se tornó, o se tornó, mejor dicho, policial el de Tigre ayer cuando una madre increpó y golpeó a una docente. Como vos decías, estamos con el Ministro de Educación, Esteban Bullrich. Gracias por recibir a 24. Básicamente, ¿qué se puede hacer para mitigar este grado de violencia que hay, en algunos casos, entre los padres y los maestros? Bueno, primero, creo que lo más importante es seguir trabajando la prevención. Creo que esto muestra el nivel de degradación en el que estamos, porque la falta de respeto a la autoridad tiene que ver con esto, y el mal ejemplo que los adultos le estamos dando a los niños. La escuela no funciona si lo que los adultos hacen no refleja lo que los niños aprenden en la escuela. Por eso, entre otras cosas, el presidente, el primero de marzo, insistió en la sanción de un proyecto que, entre otras cosas, quiere resolver esto y prevenirlo, haciendo que las penas de aquellos que agreden a los docentes sean más graves que las agresiones a otros ciudadanos. Porque queremos empezar a dignificar la carrera docente en todo sentido, tratando de que, de alguna manera, podamos, como sociedad, cambiar esa mirada que tenemos hacia la escuela y el docente. Creo que este es un hecho más que se suma a la docente de La Plata, recordás, Fernando, que había recibido una bala como amenaza, a las dos docentes de Salta, todas las docentes que fueron en su momento mencionadas y que, entre otras, fueron las que generaron el proyecto que presentó el diputado Maquiera en el Congreso de la Nación. Lo está escuchando Fernando Carnotis, o le da a Larguina, a Bitcoin. Ministro, buen día. A ver, ¿hay normativa suficiente como para contener este tipo de casos? En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se votó una ley en la gestión de María Eugenia Vidal respecto de aumentar o castigar más severamente este tipo de casos. A nivel nacional, ¿qué normativa lo contiene? Bueno, justamente la ley que se pudo sancionar en la legislatura por el trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal está modelizado en el proyecto que presentamos en el Congreso Nacional a través del diputado Martín Maquiera y que, lamentablemente, en el Congreso no fue tratado. El 1 de marzo, el presidente insistió en este camino de sancionar este proyecto. Que no basta, pero queremos poner los incentivos y las señales claras. Creo, estoy convencido, Fernando, que el nivel de degradación al que llegamos en esto de la autoridad es porque la política abandonó, de alguna manera, a los docentes y a la escuela. Y este proyecto de ley, entre otras cosas que hemos seguido haciendo durante el último año, tiene que ver con cambiar ese nivel de abandono. Creemos que acompañar a los docentes, cuidarlos, tiene que ver con que la educación sea valorada. Por eso para nosotros es tan importante proteger a gente como Vanessa. Y la verdad es que en ese camino tenemos que trabajar porque todos los docentes se sientan que pueden ir a dar clases sin ser agredidos, sin sentir que no tienen ni siquiera el respeto de los padres de los alumnos a los cuales se están tratando de educar. Antes de pasarlo a temas políticos, una más sobre esto. ¿Cómo está el mapa nacional de la conflictividad docente? Hoy están todas las provincias dando clases, o Santa Cruz es la única con conflicto. ¿Cómo está el mapa del conflicto docente? La verdad es que conflicto hoy solamente queda algún nivel de conflicto en Santa Cruz. Nosotros estamos trabajando con el Ministro Frigerio en tratar de separar lo que es el sistema educativo de todo el problema que tiene Santa Cruz, porque es una provincia que, como la misma gobernadora ha reconocido, todo tiene muchos problemas fiscales, pero queremos garantizar el derecho a la educación para todos los niños, y por eso el día de mañana está yendo un equipo del Ministerio de Educación Nacional a Santa Cruz. Venimos, como fue público, me reuní con la gobernadora, he hablado con la Ministra de Educación, con el Ministro de Hacienda, con los ex Ministros de Educación también, o el ex Ministro de Educación también, tratando de acompañar para resolver la situación. Diría que hoy, en términos de conflicto, es la única situación que queda, en el resto del país hay clases normalmente, y bueno, creo que es una señal importante de que hemos podido ordenar este conflicto que claramente hubo a principios de año. Bullrich, lo paso a la política ahora, porque en términos electorales, si bien todavía queda tiempo, se va agotando de a poco el tema de definir candidaturas. Cambiemos tiene definido ya, por lo menos, en Ciudad de Buenos Aires, que va a competir con Lilita Carreo, por lo menos la candidata principal. Provincia de Buenos Aires todavía es una incógnita, ¿va a ser usted candidato? ¿Lo va a acompañar Manes como candidato también? ¿Cómo está la situación en la provincia? Falta mucho todavía, Fernando. La verdad es que creo que no hay ninguna definición. Hay muchos nombres. Está el nombre mío dando vuelta, el nombre de Facundo, Gladys González, Gracielo Caña, pero no hay ninguna definición. Falta mucho tiempo. Creo que lo importante acá es el foco que tenemos que poner en la gestión, en resolver problemas como la violencia en las escuelas, como el trabajo que estamos haciendo con todo lo que tiene que ver con una noticia muy importante hoy, que fue el relevamiento en barrios y villas en todo el país para poder darle la propiedad de la tierra a los habitantes de la villa. Se está trabajando en todos lados, cada uno de nosotros sabe la responsabilidad que tiene, así que no es momento todavía de hablar de definiciones de candidaturas. O sea, ¿todavía no hay un nombre definido que se sepa que tal o cual ya va a ser candidato? No, ninguno, ninguno. La verdad es que sé que hay mucho rumor, pero hay una definición que tiene que tomar el presidente con la gobernadora y el equipo de trabajo del presidente que va a ser más cerca de la fecha de cierre de listas que para lo que falta casi un mes, así que falta mucho tiempo. ¿Coincide con esto que analizan algunos analistas políticos respecto de que, por más que no esté en la lista, la verdadera candidata va a ser María Eugenia Vidal y lo que representa su figura? Más que María Eugenia, que obviamente representa mucho hoy para el PRO, para Cambiemos, creo que sí que lo importante va a ser el equipo, la gestión, lo que se va a medir, como dijo el presidente en octubre, va a ser la gestión del cambio que viene haciendo el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional. Eso es lo que se va a medir realmente, el equipo de trabajo que viene llevando adelante este cambio que la mayoría de los argentinos quiere y apoya. Así que por eso tenemos la tranquilidad de seguir el camino que hemos emprendido a partir del 10 de diciembre del 2015. Muy bien, Ministro Esteban Bullrich, gracias por acercarse al móvil de A24. No, gracias a ustedes y siempre a disposición. Hasta luego. Fayan Rubino, desde el móvil.